El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con veinticuatro, abrazos para todos. Es viernes, el cuerpo lo sabe, al menos aquí en la cabina de Majestad FM con el DJ. Seguramente algunos de ustedes no. Estamos cerrando esta sexta semana consecutiva de aislamiento. Gracias por la compañía, gracias por todos los comentarios que recibimos por parte de nuestra amable audiencia. Gracias también por sumarse la invitación para quienes madrúan muy temprano con nosotros, sumarse a esta iniciativa que también estamos generando en horas de la tarde, a las 17 horas con 30 minutos junto a José Antonio Sánchez. Estamos en una transmisión por Facebook Live a través de la fanpage de Primera Plana, Zoom al día, justamente para analizar el cierre de la jornada con comentarios, con entrevistas, nuestro espacio un poquito más relajado si comparamos con este de la mañana. Este de la mañana más para las noticias, las entrevistas, también para nuestra opinión. En la tarde algo más relajado, pero evidentemente sin perder de vista las los comentarios, las opiniones sobre la coyuntura, los temas de coyuntura. Así que muy cordialmente invitados ustedes para que a las 17 horas 30 también se conecten con nosotros en este espacio digital a través de la fanpage de Primera Plana. Honrado porque nos sigan, porque nos acompañen aquí en la primera hora. Algunos temas para comentar. Ayer hubo un anuncio por parte de las autoridades del gobierno sobre esta modificación de las cifras de COVID-19. Yo he sido crítico y lo he dicho en varias ocasiones en este espacio de noticias y también en mi cuenta Twitter, en el sentido de que ya se tornó extremadamente repetitivo y cansón la revisión habitual todos los días de las cifras, sobre todo cuando hace un par de semanas el propio presidente de la república pidió a su equipo de gobierno transparencia en el manejo de las cifras. Y luego de esa declaración del señor presidente de la república resulta que algunos funcionarios de la administración gubernamental admitieron, finalmente admitieron que las cifras oficiales no son las cifras reales y que hay un subregistro. Ese es un registro asociado al hecho de que en este país lamentablemente durante las primeras semanas de la emergencia no se logró masificar la toma de pruebas de test para la detección de contagios de coronavirus COVID-19. La diferencia astronómica entre el número de fallecidos y aquella cifra que el jueves de la semana anterior que por cierto no ha sido actualizada, pero que nos presentaron el jueves de la semana anterior, primero el ingeniero Jorge Guátez, quien es el coordinador de la fuerza de tarea conjunta para el levantamiento de cadáveres en Guayaquil, y luego en la noche el presidente de la república, esa cifra de seis mil setecientos tres fallecidos en la ciudad de Guayaquil, lejos, lejísimos de la cifra de fallecidos por COVID y aquellos que se presume fallecieron por COVID que nos presenta cada mañana el gobierno ecuatoriano. Hasta ayer por ejemplo quinientos sesenta personas fallecidas confirmadas con por COVID y será justamente cuenta de mil veintiocho fallecidos probables por COVID, o sea gente que falleció pero cuyo deceso no se ha confirmado, se presume que pudo haber sido por COVID y finalmente sus familiares y al resto de la república no va a conocer, no vamos a conocer si efectivamente fallecieron por COVID sobre todo cuando se aplica este concepto que para mí es absolutamente novedoso, ¿no? El de las autopsias verbales, no sé si ese concepto se aplica en otras latitudes, lo digo con respeto y lo digo también desde mi ignorancia, pero nunca había escuchado un concepto semejante, el de las autopsias verbales, que ha sido explicado por el señor ministro de salud, insisto para mí es muy novedoso el tema, muy novedoso, no lo sabía, no tenía la menor idea, yo no sé si Ecuador va a ser pionero en eso, pero lo que se ha explicado es que la autopsia verbal tiene que ver con que los familiares revelen probablemente las causas del fallecimiento o expliquen cuáles fueron los síntomas, no sé si es un invento del Ecuador o en realidad esto se aplica en otros países, por eso hablo tal vez desde mi ignorancia y lo traslado y lo socializo con nuestra audiencia, pero digo, mil veintiocho fallecidos por posiblemente COVID, quinientas sesenta personas fallecidas en la estadística oficial confirmadas por COVID, estamos hablando de más menos mil seiscientos fallecidos allí, inclusive esos mil seiscientos fallecidos lejísimos de los dos mil de los seis mil setecientos tres que fueron presentados la semana anterior por parte de las autoridades, ya ha pasado una semana y esa cifra no se ha actualizado, claro está, si hay que resaltar que un ejercicio muy interesante, se ha logrado emitir las cifras por parte del registro civil en las últimas horas, sobre todo para quienes les interese a hacer algún tipo de trabajo estadístico, les sugiero ingresar a la web del registro civil, allí está justamente el registro de defunciones e incluso un comparativo con el año anterior, los primeros meses del año hay una comparación y se puede hacer un comparativo con los mismos meses del año anterior, de acuerdo a esa comparación con los datos duros que tiene el registro civil, resulta que en Guayas y en Santa Elena, las cifras de fallecidos se dispararon en el curso de el mes de marzo y lo que ha transcurrido del mes de abril, si comparamos con lo que ocurrió en enero y febrero y si nos vamos más atrás y hacemos una comparación con el mismo periodo del año anterior, pasa en Guayas y en Manaví, no pasa en el resto de provincias, en el resto de provincias hay una estadística inferior, si se le empieza a revisar porvenorizadamente uno se encuentra con una estadística inferior, pero lo de Guayas y lo de Santa Elena realmente es muy preocupante e insisto, esos son los datos duros, pero bueno, decía yo que ayer se presenta el informe y nos comparten a los periodistas la infografía, la infografía que publicamos prácticamente todos en nuestras redes sociales, a partir de esa infografía en los medios generamos los artes para publicar en nuestras respectivas redes de los medios de comunicación a los que pertenecemos, en esa infografía se presentó o se presentaron once mil ciento ochenta y tres casos confirmados, doce mil dos cientos casos descartados, en la infografía que a las once de la mañana fue distribuida, primer mensaje, pero resulta que minutos después el señor ministro de salud, señala que hay diez mil novecientos setenta y siete casos positivos más, a esos once mil ciento ochenta y tres se añaden diez mil novecientos setenta y siete casos positivos más, luego de procesar un bloque de muestras represadas, entonces esta cifra que se presentó en la infografía no era una cifra actualizada porque los contagiados confirmados según las estadísticas del gobierno no eran ayer once mil ciento ochenta y tres, sino veintidós mil ciento sesenta, y esto se prestó para la confusión durante el curso de prácticamente toda la jornada, tanto más que inclusive muchos periodistas demandaban precisiones a la gente del ministro de salud y a la gente de la secretaría de comunicación de la presidencia sin lograr una respuesta, lo que se hizo luego fue simplemente que nosotros los periodistas interpretemos las palabras del señor ministro, también hay que anotar que pese a ese silencio el señor ministro habló con el telediario que es el noticiero de los medios públicos y en esa entrevista justamente confirmó aquello, que son veintidós mil ciento sesenta, pero yo quiero partir del mensaje, otra vez el mensaje, si la cifra era veintidós mil ciento sesenta, ¿cómo se les ocurre distribuir una infografía con once mil ciento ochenta y tres casos confirmados? Si la cifra ya había crecido porque se aumentaron diez mil novecientos setenta y siete casos porque equivalían justamente o se derivaban de las muestras que estaban represadas, lo lógico era no distribuir la infografía, emitir la información y aguantar un nuevo diseño de la infografía o simplemente no distribuirla justamente por este procesamiento para que no se preste para la confusión. Esto generó una confusión el día de ayer. Nos pasó a los periodistas, muchos publicamos la cifra de la infografía y resulta que esa no era la cifra real. La cifra real era sobre los veintidós mil ciento sesenta personas contagiadas. Digamos eso desde la parte de desde la parte de la crítica absolutamente constructiva. La infografía no debió haber sido distribuida ayer para evitar este tipo de confusiones. Claro, sí, saludo, sí me parece adecuado, creo yo que hay que comentarlo, el hecho de que finalmente lograron destrabar ese procesamiento de muestras que estaba pendiente. Y digo, saludo esto porque en un ejercicio de transparencia el país necesita saber la verdad. Aun cuando con esas cifras que se presentaron, hay especialistas que creen que todavía aún esas cifras están muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad. Yo me quedé pensando y reflexionando luego de la nota que di lectura del diario El Comercio, donde recogen una declaración o un comentario de el catedrático de la Universidad Católica Santiago Ron, que señala que pese al aumento de los casos de personas contagiadas, que es lo que finalmente se reveló ayer, de once mil pasamos a veintidós mil ciento sesenta, todavía se evidencia déficit de exámenes y cita, por ejemplo, que el porcentaje de positivos, de casos positivos según la OMS, no debiera sobrepasar el diez por ciento del total de aplicados para considerar que la epidemia está controlada. Póngale mucho ojo a lo que voy a decir. Según la OMS, el porcentaje de contagiados de positivos no debiera pasar el diez por ciento del total de personas sobre las cuales se aplicó la prueba para la detección del coronavirus COVID diecinueve. En Italia llegó al veinte por ciento de positivos, en Francia el dieiséis por ciento. Resulta que en el Ecuador está llegando al cincuenta por ciento. El tema es al cincuenta por ciento con base en las cifras que nos han presentado, dice el especialista Santiago Ron. Es preciso, es preciso que las pruebas se masifiquen. Es preciso el esfuerzo del gobierno central. Es indispensable el gobierno, el 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 digamos el grano de arena que tienen que poner los gobiernos locales, el esfuerzo de los gobiernos locales, de las prefecturas, de las municipalidades, inviertan en la adquisición e importación de pruebas para la detección del coronavirus COVID diecinueve. Esa va a ser la única manera, la única forma de contar en el Ecuador con cifras reales de lo que está pasando en serio para que se pueda dar una adecuada toma de decisiones. Porque yo me pregunto, yo me quedo espeluznado al leer esto. Si un especialista en la materia dice que en Italia se llegó al veinte por ciento de positivos, que en Francia se llegó al dieciséis por ciento y que en el Ecuador con las cifras que tenemos se ha llegado al cincuenta por ciento, ¿saben la desproporción que es eso? Es impresionante la distancia que hay. Pasa porque no hay la suficiente toma de muestras, pero sobre todo me preocupa el hecho de que con semejantes estadísticas ya estamos hablando del retorno paulatino a ciertas actividades en el Ecuador. Y algunos mensajes que lamentablemente han sido completamente erráticos sobre la eventual reactivación o restablecimiento parcial de ciertas actividades. ¿Qué es? Ese cincuenta por ciento que cita el especialista, a mí en lo personal, me tiene espeluznado. Créanme, me tiene espeluznado y no exagero. ¿Qué nos envía el doctor Andrés Reliche? Muchas gracias, querido Andrés. Información de Perú, en cambio, las cifras de anoche. Veinte mil novecientos casos confirmados en el Perú. ¿Saben cuántas muestras sean, o cuántas personas han sido sometidas a las pruebas de coronavirus COVID-19 en el Perú? Ciento ochenta y cinco mil doscientas treinta y ocho. Ciento ochenta y cinco mil doscientas treinta y ocho. De esas pruebas se ha determinado ciento sesenta y cuatro mil trescientos veinticuatro casos negativos en el Perú, cerquita de nosotros. Ciento ochenta y cinco mil doscientas treinta y ocho. Aquí en el Ecuador se han tomado treinta y cuatro mil cuatrocientas veinte pruebas para coronavirus COVID-19. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Necesitamos, en el Ecuador necesitamos que las pruebas se masifiquen. No perdamos de vista. Necesitamos que las pruebas se masifiquen. La diferencia que tenemos con Perú es impresionante. Y ojo, gracias Andrés por este aporte. Perú entró en emergencia dos semanas después que el Ecuador. Nosotros entramos en emergencia el dieciséis de marzo y el diecisiete comenzó a regir el toque de que era y las medidas de restricción. En el Perú dos semanas después, me dice Andrés, gracias. Me parece que es un dato muy relevante, Andrés, muchas gracias por ese aporte superlativo al comentario y a esta postura. De verdad, autoridades, está claro que el kit del asunto, aparte del aislamiento social, que es una medida necesaria, por supuesto, con sus matices, pero aparte del aislamiento y de la restricción. Por cierto, yo sí estoy de acuerdo, y lo he dicho en esta semana, estoy totalmente de acuerdo en que se haya modificado la forma de acceso a los salvoconductos, porque eso se había convertido en una cosa de locos. Aquí todo el mundo tenía salvoconducto, todo el mundo. Qué bueno que se haya regulado aquello. Se demoraron, sí, pero qué bueno que lo hayan hecho. Pero el kit del asunto no pasa solamente por aislamiento, las medidas de restricción y este endurecimiento de la forma de obtener un salvoconducto. Pasa por la masificación de las pruebas. Pasa por la masificación de las pruebas. autoridades. El Ecuador necesita masificación de pruebas. Alcaldes, prefectos, inviertan en la compra e importación de pruebas. Háganlo. Háganlo. Aquí en Quito hay un buen ejemplo. Pregúntenle al alcalde Yunda cómo lo hizo. Pregúntenle. Seguramente él sabe cómo lo hizo. Llegó esta semana el primer lote de cinco mil. De un total de doscientas mil. Que van a llegar a la capital. Los otros alcaldes tienen que replicar lo mismo. Los ciudadanos tenemos el derecho de acceder a pruebas. Es la única manera. Solo la masificación de las pruebas autoridades va a permitir tener cifras reales y tomar decisiones adecuadas de política pública y determinar si cabe o no el retorno a determinar ciertas actividades. Es importantísimo. Lo uno tiene que ir de la mar con lo otro. Porque está claro que este país no aguanta más, pues. Necesitamos recuperar o empezar a recuperar paulatinamente el ritmo de ciertas actividades. Hay sectores que no han trabajado durante más de un mes. Cerradas totalmente sus puertas. Gente que ya no tiene plata. Gente a la que se le han acabado los ahorros. Gente que vive del día a día. Pero la única manera de comenzar a restablecer las actividades es teniendo certeza sobre lo que está pasando en el Ecuador. Y está claro que no sabemos cuál es la magnitud de la pandemia en el Ecuador porque no hay la suficiente cantidad de pruebas. frente a la cantidad de ecuatorianos, 17 millones de ecuatorianos, apenas 34 mil pruebas se han tomado en el Ecuador. Creo que es un tema de absoluta relevancia que lo planteo respetuosamente a las autoridades nacionales y locales. Tenemos sintonía en otras actitudes de nuestra geografía ecuatoriana. Señora prefecta de Santo Domingo, señor alcalde de Santo Domingo, invierta en importación de pruebas. Señora alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, señora prefecta de la provincia de Esmeraldas, inviertan en importación de pruebas. Señor prefecto de la provincia de Manaví, alcalde de Casanova en Porto Viejo, alcalde de Triago en Manta, inviertan en importación de pruebas. Generen mancomunidades municipales para que entre todos puedan pasar el sombrero y destinar recursos a la importación de pruebas. Háganlo. Es la única manera para que las pruebas no solamente se circunscriban a la gente que cree que tiene síntomas o a la gente que está grave, porque eso es lo que está pasando en el Ecuador. Va a ser la única manera. Y amigos y amigas, este es el kit del asunto. No las peleas políticas, por Dios. No las crisis de gabinete en medio de la emergencia. Este es el kit del asunto. Ya basta de tanta bronca, de verdad. Ya basta. En estas horas, por ejemplo, se ha hablado y ha trascendido que al interior del gabinete del presidente Moreno hay desavenencias. Yo no sé si sea cierto aquello. Lo que sí es cierto es que ayer ocurrieron cambios en el equipo del presidente Moreno. Salió el secretario de comunicación como alertamos el día de ayer. Salió el secretario de inteligencia. Está a puertas de confirmarse la designación de nuevo presidente del consejo directivo del IES por la salida de Paul Granda. Hay cambios en el equipo de gobierno. El gobierno no está trabajando articuladamente. Eso sí es evidente. Eso es evidente. Es hora de asumir un liderazgo, un liderazgo en serio. Pero liderazgo positivo en función de combatir la pandemia. El mensaje debe ser ese. Ese y no otro. Yo decía ayer en el programa de la tarde, y lo socializo hoy también con la audiencia de la mañana. Yo no sé si en otros países se ha priorizado la bronca política por encima de la necesidad de estar unidos y de combatir juntos el coronavirus COVID-19. No lo sé. Yo no lo sé. Antes de la crisis sanitaria, recuerden lo que había pasado en el Perú. La crisis política entre el presidente Vizcarra y el Congreso de ese país. Yo no sé lo que está pasando en otros países realmente. Yo simplemente me pongo a reflexionar en lo que pasa aquí en mi Ecuador, en mi país, en mi patria. Y veo con absoluta decepción, absoluta decepción, que estamos muy lejos de la unidad ni siquiera en este tipo de cosas. Estamos lejísimos. No hay unidad entre los periodistas, no hay unidad entre los medios, no hay unidad al interior del gobierno, no hay unidad en la asamblea. Las funciones del Estado no están trabajando coordinadamente. Está claro que hay un divorcio de la asamblea con el ejecutivo y del ejecutivo con la asamblea. Nos han tenido una semana hablando de la muerte cruzada, señores. Una semana. Envían dos proyectos de ley a la asamblea sin las sin la sin la socialización previa para poder justamente asegurar un trámite expedito. Envían dos proyectos de ley a la asamblea que resulta que las propias autoridades del gobierno no han estado de acuerdo. Resulta que el viceministro del trabajo alerta que la cápite de la ley de ayuda humanitaria que establece la reducción del 10% de los salarios a los empleados de la función ejecutiva podría ser inconstitucional y ayer, esto pasó a inicios de semana, y ayer se confirma la renuncia irrevocable del mencionado funcionario. Renunció o lo renunciaron. Renuncia irrevocable. Que fue difundida además en la propia cuenta Twitter del Ministerio del Trabajo. Y hoy, por ejemplo, di lectura a la nota a través de la cual el director encargado del IES advierte que hay una violación a la autonomía de la institución en el proyecto de ley del ejecutivo. ¿Cómo es posible que hayan enviado dos proyectos de ley sin tener claridad, unidad primero interna en el gobierno y una socialización previa en la asamblea? Si estamos hablando de la necesidad, pero una necesidad superlativa de tener consensos previos para la toma de decisiones. No perdamos de vista, queridos amigos y amigas, no perdamos de vista. A ratos pienso yo que este país que tanto amo es ingobernable, ingobernable, y todos, todos somos corresponsables de eso, todos. Pero para el caso que nos ocupa, elegimos un gobierno para que tome decisiones. Elegimos autoridades para que tomen decisiones. Elegimos legisladores para que legislen y fiscalicen. ¿Nos guste o no nos guste? Este es el momento de la unidad. Dejen la bronca política a un lado, por favor. Compren pruebas, masifiquen la toma de pruebas, por Dios, masifiquen. Si van a tomar decisiones que implique el retorno paulatino a ciertas actividades, es preciso contar con información real. Y está claro que hoy seguimos con información parcial. No es una información real.